¿Qué opinión tenés de la gestión de Rubén Capria? No, para mí está bien. ¿Qué querés diga? Lo que estábamos antes. Pasa que nos endulzamos y cada vez queremos más. Me parece que la gestión del mago Capria es muy lenta y me parece que no está haciendo un buen trabajo en Racing. Para lo que se merece Racing, me parece que no está haciendo un buen trabajo. Gestión era la de Milito, Capria no gestionó nada. Pero bueno, la verdad para mí, tres puntos. Y estoy diciendo bueno, bueno, tres puntos. Para atrás. Creo que estábamos mucho mejor y los jugadores que trajo. Nadie sabe nada. Todos le echan la culpa entre todos y le falta bastante. Pésima, pésima. Tenía que haberse movido más. Tenés que mirar a jugadores como hacen equipos chicos que traen jugadores que a Sosa no lo vio al de gimnasia. Floja, floja, floja. Los refuerzos que trajeron no están en la altura, quedó mostrado.